Disculpa de mis palabras mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Consentimiento Montes No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Disculpame te lo pido, pero entre nosotros Adiós, adiós mi amante Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Que ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante